que se llama Thalía. Yo no conocía a Thalía en ese entonces. Iba a haber un proceso legal, pero esos procesos son largos. Me pidió que tener relaciones, me pidió tocar, me pidió. ¡Basta de que utilicen mi nombre, basta de que utilicen mi embarazo! ¡Bravo! ¡Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas! Gracias por hacerse el gran favor de acompañarnos a través de Imagen Televisión de manera muy respetuosa. Los las saludo. ¡Es viernes, fin de mes y quincenas! ¡Ya la debo toda! Y con usted, que es el mejor de los públicos, vamos a estar aquí María León y Charly. Bueno, ahorita vemos lo que dice Charly. Mónica Noguera salió de la ciudad a propósito de su cumpleaños. Yo tengo la oportunidad de estar al lado de la periodista y mi amiga ha distribuido. ¡Bravo! ¡Buenos besos! ¿Cómo estás? ¿Bien? Pues muy contenta aquí en viernes tú trabajando. Gracias a Dios. ¿Y a cuánto las botas? Me anda preguntando. Están bien padres, Adi, las botas, amiga. Y el viernes del norte, que se note. ¿Y por qué usas tanta bota en el norte? No entiendo. Pues porque hay tanta tepocata, víbora, aprieta, por ahí contaban. Al rastro lo platicamos, pero en mi vida los veo arriba de un caballo y con vos también no entiendo. Y no tienen vacas y andan de sombrero. Y la billota también. No entiendo, no entiendo. Michelle Rubalcaba, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes a la gente en casita. Tenemos un programazo, así que quédense ya de primera mano. Entrando en materia, les cuento que después de que el amigo de Sherlyn, el también actor, Lambda García, a manera de broma, dijo que le había pedido el papá de su hijo. Algunos medios, algunos, no todos, porque no todos somos iguales, tergiversaron la información. La actriz alza la voz y dice, altito, altito al acoso de los medios sobre su maternidad. Ándale. Bien. A casi siete meses de embarazo, Sherlyn compartió cómo le revelará a su hijo cómo lo concibió. En algún momento, el pequeño podría cuestionar quién es su padre. Le explicaré lo que es una inseminación artificial y le explicaré que hay niños que nacen por casualidad, que hay niños que nacen por el amor de una pareja y que hay niños que nacen por el puro amor de su mamá. Entonces, eso le explicaré y creo que será suficiente para él. Aprovechó el momento para enviar un mensaje a algunos medios de comunicación que la han atacado o juzgado por su vida privada. Una amiga llegara y te pidiera como el favor de donar. ¿Sabes qué? Obviamente, diría, claro, Sherlyn si me hubiera dicho, ah, o sea, si me dijo, no puedes tú deslindarte de ser el padre de un hijo sabiendo que es tu hijo. Yo le explicaba hoy a uno de mis amigos que está en ese programa, perdóname, a Lucho justo le explicaba y le decía, yo entiendo que hay que rellenar y que hay que tener contenido, pero no llega un momento en el que se detienen a pensar, oye, nos estamos metiendo en algo muy sagrado, en algo muy importante, estamos dándole cuadro a alguien que no tiene nada que ver, estamos ensuciando una etapa que es súper bonita y yo sí puedo hablar por todos ustedes y es, nos queremos bien. Entonces, sí creo que hay un momento de decir basta, yo en este momento digo basta, basta de que utilicen mi nombre, basta de que utilicen mi embarazo, basta de que utilicen a mi hijo para estar llenando de notas de relleno los programas. Pues ha servido la meditación y el OM y el estar en relax y el no pelar, pero la realidad es que si no estuviera en una etapa en la que a veces sí me siento vulnerable, porque claro que se siente y traigo un chorro de hormonas arriba, sí creo que es un momento de hacer un llamado y decir, ahorita que estamos en este movimiento tan fuerte, en pro de las mujeres, en pro de protegernos, de cuidarnos, la violencia también empieza en violencia mediática. Fue tajante al confesar si alguna de esas publicaciones la han lastimado. Te voy a decir algo, baby, en el momento que tú tienes un corazón dentro latiendo, en el momento que mi hijo se mueve en la noche, que lo siento ahí, la verdad es que no hay nada que llorar, hay momentos en los que lloro de mucha emoción, pero no de tristeza, las publicaciones, pues son eso, publicaciones de cada martes, yo los invito a que vayan al Gandhi y que compren libros y que se metan a cosas que valen la parte. Ok, mira, yo creo, si Charlene quiere decir, si es de una incubadora o de probeta o de un laboratorio, o de probete, o de probete, probeloto, no sé, no sé, o sea, es una cuestión de ella, ni está pidiendo dinero, ni está pidiendo aprobación, ni está pidiendo que le den un apellido, y la chava me parece a mí una muchacha a mí, una muchacha seria. Y muy inteligente, y ¿sabes qué? Yo creo que una mujer embarazada no necesita este estrés, no necesita este tipo de circunstancias en su vida, porque como dice, hay un corazoncito latiendo adentro de ella, entonces necesita estar en calma, yo creo que Charlene debería cerrar un poquito redes sociales o algo para poder llevar este embarazo de una manera mucho más, ¿no? Bueno, no es solo un corazoncito, son dos corazones, y en el momento que cualquier mujer embarazada no tiene todo el derecho de guardar sus silencios, guardar sus secretos, y guardar el derecho a decir lo que tenga o no quiera decir. Charlene está ahorita en una feliz espera, no tendría por qué ser una complicada desespera, no hay por qué disfrutar este momento, y no podemos nosotros como medios adjudicarnos o exigirnos una explicación, ¿quiénes somos? Exactamente, o sea, como, ¿por qué? ¡Dinos quién es el padre! Y ya señaló a Lucho, a un periodista, ¿no? Dijo una Lucho, suponemos que es Lucho Borrego. Que es el que está, no sé, no sé quién sea, pero ya señaló a un tal Lucho, que está creando esta información. Un periodista reconocido en Estados Unidos, Lucho Borrego, del programa Suelta la Sopa. Exacto, pero bueno. Y también a la revista que es San Luis Marquez, TV Notas, ¿no? Pero fíjense que yo creo, y creo que muchas mujeres estarán de acuerdo si están viendo esto, ¿cuántas andan diciendo, es el padre de mi hijo, y después andan batallando que con el pasaporte, que con la pensión, no tiene ni padre, ni apoyo, ni pensión, a eso sí, muchos problemas porque la ley lo exige. Ella que dijo, es mi hijo, es mío, se acabó y ya. Pues sí, se lo va a mantener. Sea o no sea, ¿quiénes somos para preguntar? Tienes razón. Oye, síguete con lo que sigan. Ay, pues sí, la verdad sí. Sí, la verdad. Y ahora que las mujeres estamos alzando la voz en contra de la violencia de género, Aida Cuevas no solo recordó cuando Juan Gabriel quiso ayudarla a salir de un matrimonio muy tóxico, sino también le habló de las recientes declaraciones de María Elena Beltrán, en donde ella confesó que de niña había sido abusada sexualmente por un primo de su madre. Ay, María Elena, preciosa de mi vida, que la quiero tanto y que es una gran cantante y amiga. Mi mamá no sabía qué tristeza que sucede eso, pues nada más cuiden a sus hijos. Cuidemos a los hijos de los mismos familiares, porque ya ven que hay familiares incómodos, ¿no? Yo tengo unos, pero independientemente de eso, bueno, pues los que acosan o los que abusan o los que tratan de aprovecharse de las circunstancias. Yo he sido violentada, yo estuve casada con un hombre que me golpeaba. Entonces, afortunadamente, tuve la inteligencia para dejarlo, para divorciarme, para denunciar y para no volverme a dejar. Ay, Juan Gabriel, bueno, lo amo, sí, él influyó muchísimo, era mi compadre, pero aparte fue un gran amigo, un hombre que en ese momento, cuando yo estaba viviendo por esa etapa tan fea de mi vida, yo le contaba todo. Nos hablábamos mucho por teléfono y yo le contaba lo que estaba pasando. Llorabas, señora, en ese momento. Por supuesto, y él me decía, yo me caso con usted en mi vida, o sea, vamos a casarnos, yo la voy a proteger y voy a proteger a mi ahijado, ¿no? Este, por supuesto, me lo decía a mí, ¿verdad? No tenía yo que hacerlo público, pero fue algo que voy a recordar con mucho cariño y voy a agradecerle siempre. De hecho, doña Silvia Pinal se llegó a enterar de mi caso hace muchos años y ella me pidió que yo hiciera un capítulo de mujer y no quise hacerlo por respeto a mis hijos. Eran muy pequeños, tenían cinco y tres años, dos años tenía, Diego. Y dije, no, ellos no pueden enterarse de todo esto. Bueno, pasaron los años, pasaron muchos años. Ya cuando mis hijos fueron mayores de edad, pero mucho mayores de edad, este fue cuando he platicado con ellos. Por supuesto que yo nunca les negué que vieran al Papa, pero nunca se apareció, afortunadamente. Yo creo que es muy importante que alcemos la voz como mujeres. Y este 9 de marzo, que no va a ser una fecha que ni es huelga, ni es para tomar vacaciones, ni es puente. Es un día muy importante para que se nos escuche a las mujeres que hemos sido violentadas en nuestra casa, en la calle, que hemos sido acosadas. Y sobre todo las que han sufrido el morir en manos, en golpes, en torturas que les han hecho hombres. Bueno, con mucha razón. A Ida Cuevas, claro. A Ida Cuevas, bueno, le duele mucho lo de Marilena Leal. Ajá, claro. ¿Cómo no? Seguramente. Y por lo que dijo, es amiga de ella. Totalmente. Y en cuanto a la situación con lo de su hijo, la falta de respeto que luego llegaba a recibir por parte, por ejemplo, de Joaquín Muñoz, que se metía mucho de que no era su hijo y no sé qué, era hijo de Juan Gabriel y no sé qué. Lo ha tomado muy bien. Creo que la inteligencia emocional de la Ida Cuevas habla muchísimo de cómo ella no se va enredando con... Pero ella lo demandó, hasta lo entiendo, lo demandó Joaquín Muñoz. Quería. Tengo entendido que quería. No, sí, sí. Se supone que el año pasado decía que se interpuso una demanda incluso apoyada por el licenciado Pous en ese sentido, ¿no? A mí me llama mucho la atención... Y que ella dijo que Pous es una farsa de un grosero. En Metepec, en Metepec, cuando entramos a Ida Cuevas, Rodrigo, el que dicen que es hijo de Juan Gabriel y yo... El que dice. El que dice, a saludarse yo, Juan Gabriel, Juan Gabriel dice, ¿y este muchacho quién es? Así le dijo. El sobrino. Y dice, compadre, ¿es su ahijado? Rodrigo. Rodrigo. Ah, tú eres Rodrigo. O sea, ni lo conocía. Os golpea a visa porque uno anda desconociendo la parentela. Digo, perdón. Es viernes. Qué interesante, una mujer que siempre contesta con soltura, con prudencia, además, y que se enfrenta a circunstancias, la violencia de su familia, las acusaciones del señor Muñoz. Y además, lo que vive con su hermano, porque realmente es una situación de, no sé si violencia, pero sí enemistad, distancia. Ojalá y se arreglen este año, ojalá y se arreglen este año. A mí me apena mucho. O sea, uno está desde Fuentes, uno lo ve, pero yo los conozco de toda la vida. Cuando yo tenía 14 años conocí a Aida Cuevas y de los primeros que conocí empezando a ser reportero hace 36 años fue a Carlos Cuevas. Y se llevaban bien, con las broncas normales. Y todo fue por interpretaciones de cosas, aparentemente. Como todo en la vida, pero... Aparentemente. Pero yo creo que hay un pleito familiar ahí que inmiscuye a los hijos de Aida y a los hijos de Carlos. Eso es lo que yo creo. Yo creo que esa es la realidad del asunto. Pero qué... Más ahí... Esto no me voy a meter, porque ninguno se dedica a esto. Ellos no quieren externar. Y la enemistad la tapan, tapan el sol así, con que... Ay, lo de Juan Gabriel y la voz y que falta de respeto. Yo creo que eso es lo de miedo. Yo creo que el problema son los hijos de Aida. Pues bueno, vamos a ver qué pasa con esta situación. Y por otro lado, fíjense que Arturo Carmona, ay, Arturo Carmona, confesó, si teme por la seguridad de su hija Melanie, mi paisa, en esos tiempos tan complicados. Ya ven que se está viviendo una ola de violencia muy fea. Y además dijo sentirse muy orgulloso de la joven por su debut como modelo, que está muy chula, Melanie. Sí está. Arturo Carmona se encuentra en una de las etapas más felices de su vida. Su hija Melanie Aida de 20 años de edad debutó como modelo profesional para una prestigiosa revista. Sí, feliz, orgulloso como papá. Obviamente, ¿qué te puedo decir? Se ve divina mi hija. Y lo principal es que disfrutó esa sesión, ese shooting que hizo de fotografías. Y bueno, me encantó verla feliz y contenta. Los resultados de esta sesión fotográfica, varias propuestas laborales. Sí, ha habido muchas propuestas. Mi hija ha sido afortunada en eso. Estamos nosotros como papás meditando y pensando cada una de ellas para que sea lo mejor y llevar la carrera de ella lo mejor posible. Arturo fue tajante en revelar si han considerado la posibilidad de abandonar nuestro país debido a la inseguridad que se vive en México. No, mira, creo que no es la solución huir de nuestro país, de nuestra patria, del país que amamos y que nos ha visto nacer. Yo creo que cada uno debemos de poner ese granito de arena para temas de seguridad, para temas en general que nos importan como ciudadanos y como mexicanos. Ahorita hay que tomar medidas, obviamente, y siempre debe ser así, de seguridad, de cuidar a los hijos en todos los sentidos. Como papás, a los hijos inculcarle el respeto hacia las mujeres, el respeto hacia el ser humano. ¿Pero acaso pensarían en portar un arma para defenderse? No, no, yo creo que no es la solución, yo creo que no es la solución porque se puede salir de control, ¿no? El uso de armas es peligrosísimo de cualquier forma, por eso quien estudia y se prepara para ello las porta, como son nuestras autoridades. Pero no, nuestros hijos no creo que sería bueno. Y además, qué complicado sería irte de, por ejemplo, de irte de México, porque estás en otro país y a la hora de trasladarte a lo mejor a trabajar, ahorita tiene Teatro La Vida Galante en Monterrey, también le salen cosas aquí en Mico, yo creo que sería también un poquito golpeado para su economía, estarse desplazando de otro país. No hay dinero que te alcance, debido al coronavirus ya no podemos darnos besos ni abrazos, ¿y ahora cómo combatiremos la delincuencia? Es una buena pregunta. Ay, mira, está fuerte. Muy buena pregunta. Claro, ¿verdad? Oigan, dándole vuelta a la información, a mi querida tesoro, ¡Laurita León! ¡Laurita León! Llevan un beso, tesorito, le siguen debiendo el dinero de sus regalías musicales, ingresos que... La León los tenía destinados a una causa social muy importante. Su tesorito. Muy a su estilo, Laura León reveló si su ex disquera ya le pagó las regalías que le debían por las ventas de su música. Muchos especuló que le deben una fuerte suma de dinero. No, no, no aflojan todavía, tesoritos, ¡qué horror! Sí, va a haber un proceso legal, pero esos procesos son largos, tesoros. Se me hace muy mala onda, tesoros, porque si digo, si me corresponde mi dinerito, si he trabajado todo, ¿me entiendes? Si es meterte, yo no soy mujer de pleito, yo no lo detesto. Compartió si ya ha tenido contacto con algún directivo de esta empresa para exigir su pago. No he platicado nada todavía, todo lentamente, corazón. No me gusta mortificarme, la verdad. ¿Cuánto asciende, Laura, la cantidad que te deben más o menos? Pues mucho, bastantito. Terminaría mi asilo, afloje, no sean desgraciados, tesoritos, ya quiero terminar eso. Por falta de dinero, la tesorito tuvo que parar uno de los proyectos más importantes en su vida. ¿Qué creen? Todavía tengo parado mi proyecto de Tabasco para mis viejitos. ¿El asilo? No es mentira, entonces pues algunas cosas que ya teníamos construidas y todos se echaron un poquito a perder, pero echándole ganas, tesoro, yo tengo muchas ganas y yo concluyo lo que empiezo. Aunque fue una persona ahorradora, no le alcanza para levantar este asilo. Ahorré, pero de todos modos. Cuando llegan esos, ¿qué te puedo decir? Hay momentos en que por mucho que ahorres, el dinero se va, tesoritos, ¿no? Y más cuando tienes este tipo de proyectos y te metes con todo y a la hora de la hora, pues te paras tantito, pero bueno. Fíjate que platicamos, mientras veíamos la nota, la Leona, Laurita. O sea, qué mujer tan cariñosa, qué mujer tan alivianada. En el cumpleaños de Irma Serrano en el teatro, el teatro Fou Fou. Se puso bueno, ¿verdad? Sí, se puso toda, se puso toda. Entonces me decía, ay, mi Gustavito, qué gusto venir a ver a la tigresita, que está tan bonita mi tigresita. O sea, es un encanto esta mujer, es de las personas más ángelas que me ha tocado ver. Y no se vale que nadie se depa para quien trabaja, ¿no? Está muy mal, caray. Y aparte, su proyecto de los viejitos, que tenía con mucho cariño queriendo hacer en Tabasco, porque aquí no lo dijo, sentada de primera mano, pues ha estado pauta. Ojalá, ojalá haya una situación, porque el de ayudar a los viejitos es una satisfacción para ella totalmente. Como ella misma dice, el tesorito nomás es de uno. Uno sabe en qué se lo gastaste con quién. Ahí a la tuñón, anda con todo y con la bota. Y mientras tanto, Carmen Salinas expresó su apoyo al movimiento contra los feminicidios, no solo por su seguridad, también por todas las mujeres de su familia. Veamos. Carmen Salinas se mostró afligida por la violencia que viven las mujeres en México y reveló que piensa del movimiento del 9 de marzo, que cada vez está más cerca, y contempla que ni una sola mujer realiza una actividad ese día, para hacer notar que su esfuerzo, dedicación y presencia son vitales para el equilibrio entre hombres y mujeres. Y es que para la actriz su mayor temor es que pudiera vivir alguna de las experiencias que salen en las noticias sobre la violencia a la mujer. Yo tengo cinco nietas y una bisnietecita, imagínense. A mí me da favor todo lo que está pasando y yo me uno a ese movimiento con todo. ¿Usted de carne propia cómo lo ha vivido, señora? No, a mí, no, yo nunca permitiría que me tocaran o que me pegaran o algo, no, no, no. Agarro un escoballo. Qué bueno que son malas mujeres que le siguen sumando a este movimiento, el 9, ninguna se mueve. Y yo estoy totalmente de acuerdo, mi querida Ari, ya estuvo bueno, ¿no? De tanta fregadera. Tumosh, como dice ella, ¿no? Tumosh. Como en Chihuahua diríamos, tumosh. Tú que ese día tampoco, ¿verdad? Y te vas a moverte ese día. No, no, y es que como decían ahorita la señora Cuevas, no es una huelga, es ausencia. La ausencia que han vivido los hogares y las familias, lamentablemente, de muchas mujeres que están ausentes, lamentablemente, por la violencia. Si mujeres de este mundo no funcionan. Fíjate que me enteré, no sé, bueno, que Carmen Salinas el día de ayer le preguntaron que si Irina Baeva le gustaría para que fuera la nueva Elena Tejero de Aventurera. Y dijo que no, que porque su imagen estaba muy quemada. ¡Sas culebra! ¡Híjole! O sea... ¡Ay, ay, ay! ¿Se rieron aquí de la culebra? Es que yo creo que, o sea, no pueden hablar más. Se supone que no violencia a la mujer, la señora Carmen Salinas como mujer y como una persona importante y conocida, muy conocida, un líder, ejerciendo ella misma violencia en contra del mismo género, me parece de quinta. ¡Amigos! ¡Felicidades en Ruina como Nadia María León! ¡Ay, qué padre! ¡Muchas gracias! Cuando dijiste, ¿los vas a querer o se los he hecho al perro? ¡Ay, Dios mío! Claramente escuché al staff que dijeron, ¡quiero sobre! ¡Quiero sobre! ¡Hasta para llevar! ¡Para llevar! Yo casi casi veo como a todos les daba de moquillo. ¿Sabes qué? Creo que después de todo lo que viví en esta etapa anterior de Inquebrantable, que me ayudó a transmutar este dolor a la música, viene esta nueva etapa más cumbianchosa, donde hay dolor, siempre el dolor va a ser parte de nuestra vida, pero desde un punto de vista más aleroso, ¿no? Tumbarnos la tristeza a caderazos con una cumbia, como lo hacemos también los mexicanos, ¿no? Quitarnos eso y tal vez ese encuentro en la cumbia nos lleva a un nuevo encuentro. Claro. Y de esto va a tratar todo este nuevo disco. Yo creo que la evolución que has tenido como artista, los que te hemos visto, como todos, de entrada a todos en México, ¿verdad? Primero que nos tapemos los ojos. Ahora, después del grupo donde estuviste, después de tu lanzamiento como solista, después de estar en una big production teatral como hechicado, después de hacerlo como lo haces, ahora lanzarte con este disco, creo que estás viviendo un gran momento, María León. Pues no sé si es el mejor momento, pero estoy muy plena, estoy contenta, estoy coherente con lo que siente mi entraña, estoy feliz. ¿Qué siente tu entraña? Pues puro, quiero tumbar todos los escenarios a caderazos. ¡Ah, dale! Sí, no, tengo esta necesidad también de bailar, o sea, de la danza, sabes que ha sido parte muy importante en mi vida, y de compartir esta danza con los demás, porque en muchos videos yo bailo contemporáneo, y bailo jazz, y hago cosas como más acrobáticas, y pole dance, pero creo que dentro de la cumbia todos podemos conectar en una ecografía sencilla, y a todos nos lleva a este movimiento rico, ¿no? Pero con una letra muy ingeniosa, porque Perro Amor es muy ingenioso, y bueno, yo, uno que le lleva la cuenta, como bien dice Gustavo, que uno te conoce de tiempo, hace como dos años decías que habías tenido solo cinco novios, ahora ¿cuántos van? Pues la verdad, sí, o sea, el último novio es el último que ha quedado ahí, pero he estado saliendo mucho, he estado conociendo a muchas personas, ¿Perro es el último novio? No, no, fue mi novio, somos amigos, todo el mundo dice. ¿De quién, de quién? De Carlos Ferro, que también hicieron este, ¿están saliendo ahorita? Seguimos saliendo como amigos, saliendo con más personas. Pero él se quejaba malamente de que casi se cocié el arroz y quedó en risotto. Le encanta hacerte la víctima. La víctima, la víctima. Oye, y en el video de locos, en donde sale, se ven este video, porque era Vivi, la familia Peluche, por hoy, es sexy, ¿no? Para ella fue incómodo también. Pues yo creo que para todos se fue así como, qué chistoso, no manches, la comadre desconocida, ¿no? Pero ella me dice, te adoro, te amo, y esto lo hago por mucho amor hacia ti. Y eso vale oro para mí. El baile del pole dance es un baile que lo apreciamos y lo criticamos. Sí. Lo criticamos. No, pues es que yo respeto y admiro, porque yo de entrada, un día me quiso subir un tubo, nomás no me subí. No, ya deja las vueltas. O sea, nomás subirme el tubo, no me subí. No es algo fácil de hacer. Y a mí me gustó por primera vez, lo vi en un show de Michael Jackson, del Circo de Soleil, con Félix Kane, que es la primera mujer que es Paul en un escenario de ese tipo. Y dije, guau, esto es fuerza, feminidad, empoderamiento, sensualidad, todo junto, yo lo quiero hacer. La primera vez yo también azoté como reza, así. De verdad, te lo prometo. No, ya ni me levanté, no te preocupes. Pero me compré un tubo y lo puse en la sala de mi casa y digo, quiero aprender este arte como es. Y quiero transmutarlo a los escenarios, que la gente entienda que es otra cosa. Eso lo vivimos como público, pero íntimamente es un arma también tuya. Es un arma para todas las mujeres. O sea, yo lo comparto en redes, sobre todo porque me llegan muchos mensajes de mujeres que me dicen, María, esto me ha hecho sentir poderosa, me vuelvo a sentir sensual después de muchos años de matrimonio. Uno de los casos que más me gusta es una señora que me dice, oye, mi marido no me trata muy bien y sé que anda en otras cosas y mi autoestima cayó. ¿Qué es andar en otras cosas? No lo sé, la verdad es que... Exacto, pero empecé a ser Paul y me siento otra vez sensual. Mi cuerpo ha cambiado, me he vuelto más fuerte y creo que estoy a punto de dejarlo. Es una decisión importante, sobre todo también en el momento que estamos viviendo. ¿Al marido o al Paul Down? Al marido, al marido, que no la trata bien. Oye, es importante, sí. Y te quiero preguntar, cambiando abruptamente de tema, ¿qué onda con Chicago? Porque vimos que estuvo Angélica Vale también, como mamá mordo. ¿Cómo fue el ingreso de Angélica a esta gran obra, que le está yendo re bien, por lo que tengo entendido? La verdad es que está yéndole súper bien. O sea, iba a ser una corta temporada y de pronto se va a extender, ya tenemos creo que fecha hasta agosto. Entonces estamos muy contentos. Y Angélica vino, se fue Michelle Rodríguez a Sundance, al festival de cine, y vino Angélica a ser mamá Morton. Ensayamos un día, o sea, su Putin fue un día y traía el personaje, tiene unas tablas, Angélica, divina, divina. La Vale, cuando tú andabas con una mamila en la boca y con el chupón, la Vale ya hacía teatro musical. Es una vieja loba de Marmi Angie, Vale. Y tiene unas tablas impresionantes. Oye, te quiero decir que estás para comerte arriba del escenario. ¡Ay, muchas gracias! Te lo dije, ¿no? Muchas gracias. Me parece que no sé si te lo escribí o lo dije. Me lo escribiste y lo valoré con toda mi alma. O sea, es una obra entrañable, grande, fastuosa, que ha lanzado a mexicanas al mundo. Así es. Y tienes el papel exacto e ideal y lo haces de un extraordinario nivel. ¡Ay, muchas gracias! Es un papel difícil. Chicago es una obra muy complicada de hacer y a mí me ha retado en todos los aspectos. Para empezar, el registro de Chicago es para contraltos. Claro. Y yo soy soprano, entonces he tenido que extender mi registro allá abajo, duro, duro, duro y dale. Y el baile, que es Fossi, que no es un baile que enseñaron aquí en México. O sea, tenías que saber, obviamente, baledillas, pero es seguirle tatalachando al Fossi. Para los que no entendemos, contra alto y yo soy, ¿qué eres? Soprano. Soprano. Ajá. ¿Cuál es la onda? Son registros vocales. Dentro de los más graves, para la mujer, es la voz contra alto, que es desde un punto musical del piano hacia abajo, hacia los graves. ¿Nos podrías cantar tantito así y así? Pues es un poco lo de... Aquí en el mundo aclamará, tendrá que ser Roxy. Y quien las fichas ganará, tendrá... Es muy grave. Y normalmente yo tiendo a cantar allá arriba, porque es donde está más cómoda mi voz. Claro. ¿No? Y de pronto estos cambios me generan un reto importante vocalmente, ¿no? En el que tengo que recuperar mis agudos para mis shows, para mi concierto, que ahora ya tengo uno este 21 de marzo en el Teatro Metropolitán. Cuéntanos, por favor. Ay, Dios, les cuento. Estoy feliz, estoy emocionada. Es la primera oportunidad que tengo de pisar el Metropolitán solista. Y estoy preparando un show que es un poco la música que me ha marcado dentro de mi vida. Ajá. Ay, no lo sé, no lo sé. Lo intentaremos, lo intentaremos. Va a haber una parte dedicada a Playa Limbo, obviamente que es una parte muy importante de mi vida. A Hoy No Me Puedo Levantar, que también me marcó y me encanta. Y la música me cano a todos, yo creo que nos marcó. Toda esta música que he hecho como Zodista Inquebrantable, canciones que he escrito para algunas películas y series. Y una parte cumbianchosa también muy importante que va a marcar como este cambio también hacia lo nuevo. Habrá algunas canciones inéditas de este nuevo proyecto. Y pues mucha danza, va a haber pole dance, obviamente. Va a haber tubo. Estuvo a punto de decirte, no puede estar en México. A puntito de decirte. ¿Qué día estás ahí? 21 de marzo. Arrancando la primavera. Así es. Y del natalizo del Benemérito de los Américos. Exactamente. Oye, quiero preguntarte aprovechando, ¿vas a participar de este movimiento femenino? Sí. ¿De qué manera? Pues creo que en este momento la parte ausente del 9 de marzo es muy importante. Más que un descanso es delimitarnos a las actividades que tenemos diarias para que se notifique una ausencia, una diferencia, perdón, audiencia, una ausencia, perdón. Diferencia que es el estar al no estar, ¿no? Porque hay muchas mujeres que no lo decidieron y no están hoy en día. Y de hecho quiero invitarlos también a los que van al Metropolitan. Estamos haciendo una recaudación de peluches y juguetes porque lo vamos a llevar después a una asociación que apoya niñitos que son víctimas de los feminicidios. Porque las mujeres somos víctimas muy importantes. Hay un daño colateral. Pero el daño colateral son los hijos que quedan huérfanos y madres. Exactamente. Y necesitan este apoyo sobre todo psicológico y hay estas asociaciones que pues vamos a visitarlas y vamos a tratar de estar ahí, que sea una constante. Ojalá no hubiera la necesidad. Pero ahora que está, pues... Lai. Lai. O sea, no... Ya desafortunadamente ojalá él hubiera pasado un segundo término cuando es tan contundente, tan desgarradora, tan lastimosa esta realidad. María, gracias por estar. Yo feliz. ¡Fuerte el aplauso a María León! ¡Sargento León! Muchas gracias. Muchas gracias. Porque si quieres bien, María León. ¡Ay, Dios! Hasta siempre. Y al rato vamos a hablar de tu tía, ¿eh? De Laura León. Ah, ¿no son parientes? No somos parientes. Y ya está padre. Pero me gustaría ser relacionada a todas las León. A todas las León. A Eugenia León, que la amo con todo mi ser. A Laura León. Podrían ser mis tías felices al día. Qué chipocludas son las León. Eso sí. La Eugenia León canta maravilloso. Y Laurita León baila, canta. No, no, no. Es vedette todo. Es vedette todo. Me cae bien la León. Gracias, León, por estar aquí. Crecemos y hablando de alguien que es un compositor. Cuando los hijos crecen, muchos papás viven con la ilusión de convertirse en abuelitos. Abuelito, dime tú. Sin embargo, al parecer, el líder del Tri de México, Alex Lora, se va a quedar con las ganas. Así lo reveló su propia hija, la muy controvertida, Celia. Ándale. Y tiene con qué dar. Conociendo el fervor que el padre de Celia, el líder del Tri, Alex Lora, siéntese la Virgen de Guadalupe, no le ocasiona conflictos porque su hija tenga amistad con judíos. La verdad, él siempre, sus mejores amigos siempre fueron judíos, mexicanos y gringos. Entonces yo creo que de ahí siempre vino mi adoración y siempre los vi como tíos. Así también respondió cuando le preguntamos, ¿cómo va el asunto por la demanda que le metió un expaterista del Tri a su padre, el rockero Alex Lora? La supuesta demanda que le hizo este ex empleado a tu papá. ¿Cuál? Materista. Ah, porque tiene muchas demandas. Pues no sé, la verdad yo no sé. Ellos están en Los Ángeles y realmente pues no tengo idea. Nomás sí sé que siempre lo demandan. Y ¿será que en este 2020 Celia se anime a tener galán o a convertirse en madre? Nah, yo ya decidí que eso de tener novio no es para mí. ¿Por qué? Ay, qué hueva. Me da una hueva, no tengo paciencia, güey. ¿Eser mamá en un futuro? No, no menos, me muero. Yo no, yo eso sí lo tengo muy claro, zafo no. Es que lo veo yo con gente cercana, con amigos, no son felices, güey. Sobre todo las mujeres, es otra onda, o sea, cambia tu vida completamente, es desde el trabajo, todo. Entonces, no, realmente yo sí tengo claro que eso para mí no es. Bueno, muy respetable, pues no quieres ser mamá. Yo veo que se divierte tanto, yo la sigo en redes, esa mujer se la pasa tan bien. ¿Quién va a querer novio con esa vida que lleva de lisonja y sencilla? Pero mira, cada quien, cada quien sabe, yo creo que también hay un límite para la fiesta. Yo creo que hasta el mejor reventón cansa. Cuánto lo que decía el maestro José, bueno, José fue algún autor en las canciones de José José. Que hasta la belleza. Que hasta la belleza cansa, el amor acaba. Por supuesto, si tú todos los días desayunas caviar y langosta, a las dos semanas estás vomitando el caviar y la langosta. Por eso es la vida tan variada. Entonces, bueno, ella así lleva su vida. A ella le pagan por divertirse. Sí. A ella le pagan por ir a los subclubs y a los eventos. Y cuando tiene un escándalo también le reditúa. Claro. ¿Lo ve bien? Pero todo tiene una fecha de caducidad. En algunos años no podrá hacerlo. Y comprenderemos, amiga, que todo lo que está arriba va a jamán. Yo sé de lo que hablamos. Bueno, ya. Todo pasa. Oigan, recuerdan al vocero de la familia Sosa Salazar. Ah, claro. El periodista Luis Ernesto Berríos. Ay. Que aquel que decía, no, mira, es que yo hablé con José José. Entonces, estaba muy bien. Entonces, ya como salió de aquella prisión con sus hijos. Y ahora está aquí en Miami. Inapelable, todo lo que decía. O sea, un vendido, un vendido el señor. Pues, se aseguró. Comedón de ahí, perdóneme. Que Sarita estaría de acuerdo en hacerse la prueba de ADN con Manuel José. Si Dios los hace y ellos se juntan. Cobran exclusivas, seguro. De tan tan siniestra la tuya. Pues, es que de hecho no sé quién lo dijo. Hasta, mira, Laura no ya le pregunté. ¿Crees que algún día se junten? Y ella dijo, pues, la maldad tiene sus cosas, entonces. Yo creo de 360 grados de información. Me gustaría conocer la versión de este joven. Y las fans entrementadas de madre. Y no lo aceptes. Que te siga rogando. Que se humille el perro. Yo creo que le hacen poco favor a este joven. Y le quitan el espacio que muchos quisieran de réplica. Y que afortunadamente aquí se puede. Pero sí, realmente sí hay un disgusto. Al menos también cuando he dado una opinión no muy favorable hacia Manuel José. Pero simplemente yo digo, yo me pongo un lugar de Marisol y de José Joel. A mí me molestaría cuando hubiera alguien por ahí. Basándonos en que la prueba dijo que era negativo, que no era hijo de José José. Que anda diciendo después de esta prueba que es hijo de mi papá. A mí me daría mucho coraje. Y yo me pongo en el lugar de ellos dos. Esto no es nada personal. Para mí es un señor que canta muy bien. Y que le vaya muy bien. No lo hemos escuchado. Yo no lo he escuchado a él. A mí me gustaría preguntarle por qué dice o por qué dicen que dice que los exámenes de ADN fueron manipulados. Me gustaría saber, tiene un punto, puede ser que sí y que se parezca a José, José físicamente sí. Y que canta como él sí. Pero no será parte de este juego, pregunto yo. Y él podría con sus palabras callarnos la boca a muchos. Esto es juego de que piensen lo que quieran, sigan creyendo. Lo dejamos mis amigos. Pues le retitúa muy bien, ¿eh? Sí. Llena todos los lugares a donde va. Porque lo hace muy bien. Porque también es muy buen, es muy talentoso. Eso es la verdad también. Canta excelentemente. Ahora, ¿el público va a ver al hijo de José José o va a ver al imitador de José José? A los dos. Uy. A los dos. Porque hay muchos imitadores de José José. Y Alberto Glendo hace muy bien. Muy bien. También. Sí, sí, sí. Hay muchos. Hay muchos. O sea, hay varios. Hay muchos imitadores de José José, pero ninguno con el éxito de este cuate. Y la historia y la polémica y todo. Y ahora, yo, Manuel José o Brian, porque los enojan. Es que le dices Brian, dicen que así se llama. Yo estoy aquí y vuelvo a levantar la mano. De que vengas al minuto que cambió mi destino. Creo que sería importante. Para dejar las cosas claras y para tu carrera. Muy bien. Y miren que siguiendo con José José, el amigo de Juan Gabriel, Anatan Briss. Ay, Anatan, ya me sé que no hablábamos de ti hoy. Él trabajó con él durante una temporada y reveló si el príncipe de la canción le fue infiel a Anel Noreño o no. Y si lo vio con sus ojitos. Dile la verdad, ¿eh? Ay, Anatan. Anatan Briss recuerda la época en que fue contratado por José José para una tarea muy especial. El apoyarlo en su batalla contra el alcohol. Robert Initzupo, los coreógrafos cubanos bailarines, hicieron muchos programas de aquella época. Entonces, el señor Pepe estaba en retiro de alcoholismo. Que no querían que hubiera ni una botella de vino. El señor Pepe, entonces Roberto Initzupo, dijeron, tenemos una persona indicada que no toma ni fuma. Anatan Briss. Me hablaron para negociar cuánto. Y entonces, este, y yo era la persona indicada. Entonces, yo cuando llegué, que yo no, que yo cuidara al señor Pepe, que no llegaran con amigos, llevar botellas, vino. Fue en la década de los 80 cuando Anatan trabajaba para el cantante y fue testigo del gran amor que vivía junto a Anel. Por lo que asegura, no cree que Manuel José sea hijo del príncipe de la canción. Pues el señor Pepe no dejó hijos por donde quiera. No niego su talento. Pero que no se deje, ya que le diga a la madre de él que efectivamente que no es su hijo. Porque ya se ha comprobado que no es su hijo. Para mí fue fiel, porque yo nunca le conocí amantes al señor Pepe. Y no quiere decir que no le gustaban las damas, lo que le sobraban eran damas, que a mí me consta. Pero pues nunca supe yo en ese momento que él hubiera tenido amantes. A la señora Anel la amó. Y para, yo creo que el señor Pepe falleció amando siempre a Loli, a Pepito y a la señora Anel, fíjate. Porque fue el amor de su vida. Eso me queda claro. Fue el amor de su vida, qué fuerte. Mira, yo en este momento, cuando una persona tiene esa nobleza, esa solidaridad. Lealtad, ¿no? Gracias, es la para la lealtad. A un muerto. Gracias, Ana. Ayer lo comentaba. ¿No es Joaquín Muñoz? O sea, Laurita Núñez y Ana Tambriz, el señor muerto, siguen diciendo, no, es que el príncipe era súper fiel. No era fiel, claro que no. No era para otra vieja podía. Yo lo anduve, yo trabajé con él, es que yo no le doy lealtad. O sea, salió bueno para la vieja José José. Pero ellos, a un muerto, se callan la boca. Muy bien por ustedes. Así debe ser. Eso sí, pero de los cariños del señor José José, dejó fuera a Sarita y a la señora Sara. Anatán dijo, en el corazón del príncipe, no más la primera familia. Lo que pasa es que he tenido la oportunidad de nadie ya de estar cerca de José José. Pero ahora, en otro día alguien me preguntaba, creo que Raúl de Molná me preguntaba, a ver Gustavo, en realidad, ¿tú crees la historia de que José José estaba secuestrado? Es que no sé, le digo, no sé Raúl. Dice, a ver, ponte a pensar, ¿no crees que en un momento si José José se hubiera sentido secuestrado, en cualquier momento que Sarita y Balbaño y demás agarra el teléfono y marca 911, oigan, ¿me tienen secuestrado? José José es el que no quiere ver a la pena. Pero hay manipulaciones emocionales, ¿no? Sí, de acuerdo, Reina. Pero el que no quería ver a la gente era José José. José José ya estaba muy amargado. Los últimos años de su vida, y también lo entiendo, el señor tenía cáncer, tenía enfisema, no podía caminar, se había caído, se había roto la cadera, pero lo más importante de todo, no tenía voz. O sea, y por la voz de José José lo conocimos. Él se quedó sin voz, se quedó sin dinero, se quedó sin... Gracias. Gracias. O sea, fue a fiestas a mi casa, yo fui a fiestas a su casa, había una amistad, y a José José ya no me quiso ni saludar, ya estaba muy amargado, y fue que el periódico Basta le pagó una lana para que subiera el aire. Lamentablemente, las últimas apariciones del príncipe fueron contratos pagados, no lo motivaba otra cosa. Y no sé si lo decidía él, lo tenemos que decir. Totalmente de acuerdo. Vámonos a otros temas, porque aunque Gerardo Quiroz está feliz por el estreno de Fiebre de Sábado por la Noche, ya tiene en mente sus nuevos proyectos, los cuales incluyen a Elena Tejero. Adiós, mira, a ver qué dice. Mira. El productor Gerardo Quiroz tuvo una alfombra concurrida en el estreno de su puesta en escena Fiebre de Sábado por la Noche, que se puede disfrutar en el Teatro Centenario Coyoacán. Que el público se dé cuenta que venir a una puesta en escena como Fiebre de Sábado por la Noche en su momento Katz, no es venir a sentarse una hora y media a reír o a llorar, sino a vivir una experiencia desde el inicio. A la par de este proyecto, también está preparando el clásico Papá Soltero. Yo creo que Papá Soltero lo estamos cuidando tanto, que estamos buscando el mejor desarrollo literario, la mejor forma de realizar y narrar la historia. Yo ya tenía la licencia de Saturday Night Fiebre para sacarla internacionalmente. Y dije, va primero Fiebre, luego regresa Katz seguramente en junio, y luego ya viene Papá Soltero, y ahí viene otra en octubre. También. Y ya que también viene el estreno de aventurera, te verás si es verdad que Gabriel Soto podría ser Lucio o Mario. Gabriel Soto sería ideal. Yo creo que él es un tipo con mucha personalidad, muy buen actor, y daría perfectamente a alguno de los dos personajes titulares. Ándale, quiere a Gabriel Soto para titular de esta. Mira, estaría bien esta Gabriel Soto. Pues, baila padre. Baila padre. No tiene la mejor voz. ¿Alguna vez le intentó de cantante Gabriel Soto? Híjole, ¿por qué le recuerdas a Gabriel Soto? No le fue muy bien. Tiene más, mayores problemas que sí. Pues es que para un musical, amiga, hay que tener buena voz, al menos afinado. Y la verdad, no creo que Gabriel por ahí se supone. Pero como grupo, en su grupo le iba muy bien. No. Yo les recuerdo, yo que vi todas las aventureras, estaba el tenor Sergio Mayer, que cantaba, señora, te llaman señora, señora, así cantaba. Después estaba el otro tenor, Javier Ortiz. También, de Garibaldi, también. Era Garibaldi. No, o sea, no eran fraudes en ese grupo, señora, te llaman señora, en el papel de Bugambilia. Y antes había estado ni más ni menos que Alejandro Tomás, que cantaba padrísimo. Y fue la mejor interpretación. Y también, después estuvo este señor que se convirtió en señora. Palomo. Palomo. Palomo, y de Palomo se hizo Libertad. Así es. No me acuerdo, creo que cantaba también. Sí, sí cantaba. Pero después entraron los dos ex Garibaldi, fíjoles, muy lamentable, ¿eh? Entonces, pero bueno. Oiga, por eso, y a raíz de eso, es donde Carmen Salinas anoche le preguntaron. Le dijeron, oiga, señora Salinas, acaba de decirse yo, Gerardo Quiroz, que le gustaría a Irina Baeva para Aventura. Y fue donde dijo que no, que porque tenía muy mala imagen. Fue donde la lanzaste. Y el otro actor que llegó a trabajar en Aventura, mi querido Ernesto Laguardia, recientemente pasó un rato muy agridulce, pues entregó un cuerpo y alma a un proyecto y después no le pagaron. Pero si él es un tipazo. Luego de que el año pasado Ernesto Laguardia anunció su participación en la obra La Homofobia no es cosa de hombres, el actor reveló que el productor Daniel Ferrer Cubilán cometió una falta que no pudo pasar por alto. La Homofobia, no, no me pagaron, fíjate, no pagan, entonces ya no regresamos. Fue un poco, ahí este, poco profesional. Cabe señalar que Laguardia no se arrepiente del personaje que haría en dicho montaje. Mi personaje me dio mucho, trabajé mucho en él, creo que fue todo un éxito y sobre todo fue un eslabón más para mi carrera, para mi madurez como actor. Laguardia detalló si buscará la manera legal de que retribuyan su trabajo. Tengo muchas cosas mejores que hacer y muchas cosas en qué dedicarme, en lo profesional y en lo personal, entonces todo lo negativo lo saco en mi vida. Bueno, pues es una persona poco profesional, ojalá que la anda, pues pueda tomar cartas en el asunto. Fíjate nada más, un señor como Laguardia, que tiene toda la experiencia del mundo, le hacen eso, ¿qué nos esperamos los demás? La pagofobia no es cosa de productoras tampoco, o sea, no es posible que actuando, cumpliendo, como tú dices, el señor es taquillero. Claro. Claro, todos los ejecutados en la obra. La obra de León también que no le pagan. Ernesto, pero son distintos, porque a la verdad no le pagan las regalías de su música, era una compañía de discos, y a este cuate, digo a Ernie, no le pagaron la obra de teatro en la cual participó. Para la cual ensayó, con la que firmó, con la que se presentó. Pues como Lenis Neris, también Julio Camejo y otros integrantes de esta apuesta, donde Lenis Neris era la productora, siguen sin haberle esposa, siguen sin pagarle, ya nunca se supo nada, pero nunca se les dio el pago. Yo te quiero decir nada más una cosa, el otro día lo escribí, el ser productor teatral es una especialidad, no es ahorita, el ser productor teatral, el ser productor de radio y el ser programador de la radio, creen que es muy sencillo, no, es solo especialidades, o sea, Gou, Quiroz, Tina Galindo, Gerardo, Sergio Gabriel, Omar Suárez, son gente que ha dedicado su vida a esto. No nada más es, nos vamos a parar aquí, vamos a actuar, o sea, desde la búsqueda del texto, desde la dirección. El manejo de los egos, los medios, la nómina, sostener. Entrar a Teatrumex, después llevarlos de gira, no, 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 es una cosa de especialistas, el ser de especialistas, o sea, no cualquiera puede ser productor teatral. Vamos a poner un restaurante, me caí una lámina, vamos a poner un restaurante, ¿qué sabes de restaurante? No, pues he comido mucho, yo también. Y he fracasado en dos que he puesto. Sí, sí, es un show. Pero no te llevas a todos los meseros en el intento, aquí se llevan a todos los actores. Ay, no, pues un abrazo a nuestro querido Ernesto Laguara, y ojalá y todo se arregle. Y ustedes en casita no se despeguen, porque más adelante, ¿cómo le cambió la vida a Arturo Peniche? Una vendedora de lotería, le tenemos la información. ¿Él a una vendedora de...? Pues ahí va, más adelante la historia. Además, Charly López de Garibali, que creen que sufrió acoso sexual por parte de un productor. Y Charly, nos tienen la historia aquí de primera mano, para que no se vayan. ¿Qué dirás? ¿Qué tal le querían agarrar? Era sábado, nueve de la noche, el minuto que cambió mi destino. Invitada especial, Alejandra Ábalos. ¿En qué momento aparece Luis Miguel en tu vida? No quiero ser un romance efímero en tu vida. No quiero ser una costona. No quiero ser una cosa clara. Y al final, él se enojó conmigo y me dejó de hablar. El tercer matrimonio no fue la misma. No, 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 eso otro, otro cuate, por supuesto. Y obviamente hubo el exabrupto, que fue lo peor de todo, la violencia intrafamiliar. ¿Le pegó a tu hija? La amenazaba de muerte a mi hija. Mañana, de 9 a 10, 30 de la noche, aquí a través de tu canal favorito, Imagen Televisión. Solo les digo una cosa. ¿Cuántas mujeres en este país y en muchos otros países han querido andar con Luis Miguel? Uy, muchas todas, ella agarró, mira, y pum, pum, que me lo batea. Hay unas fotos que todo mundo tenemos ahí de cuando están tu hombre, yo niña, está ahí, va ella en su momento. O el paso que tenía Lecán Rábalos. ¿Y fue en ese tiempo, Gustavo? Mañana a las 9 de la noche está entera, chaparrita. Mañana a las 9 de la noche. No se lo pueden perder. Oigan, y quiero aprovechar esta oportunidad y este espacio para ofrecerle una disculpa pública, obviamente, a la señora Yolanda Andrade y a toda su familia, por un comentario incorrecto, que por malinformación mía, hizo el vincular erróneamente a su padre con gente de dudosa procedencia. Nunca ha sido mi intención lastimar a nadie en este espacio, y me comprometo, obviamente, a cuidar más o tener más analítica la información. Y le mando un beso a Yolanda y a toda la familia, con muchísimo respeto, obviamente. Y nunca ha sido intencional, por lo menos por mi parte, echarle a alguien nada más por echarle nunca. Le mando un besote a ella y a toda la familia. Y vamos a cambiar de tema, porque, ¿qué les parece? Y retomamos la trayectoria en vida de Arturo Peniche, el actor. Fíjense que recordó cómo una joven vendedora de lotería llegó a catapultar su carrera en la televisión, a hablarle en un semáforo, amiga. Vamos a ver qué pasó. O sea, él a ella. A ver qué dice. Sé que eres capaz de perdonarlo, Guadalupe. Sé que volverías a su lado si él regresara a pedirte perdón. Agradezco mucho el que la gente me haya puesto en ese lugar. Pero te voy a ser honesto. Cuando a mí me decían galán de telenovela, yo sentía que el término galán era sinónimo de no cerebro, sinónimo de tonto. Porque yo sé que yo como actor tenía un potencial muy grande. Hice cosas muy importantes en el teatro, hice cosas muy importantes en el cine. Y en televisión también he hecho cosas muy importantes. Entonces yo me peleaba con la terminología de galán porque sentía que era tonto. Pero en cuanto yo lo acepté, dije, bueno, si el galán es el que protagoniza una novela, bueno, pues entonces sería galán. Está padre. Y lo acepté, lo dije ahí sin ningún problema. Pues mira, llevo como... Ya no sé si son 40 o 43 telenovelas. La verdad, ya son muchos, muchos trabajos. Y en todas me casan. En todas. Entonces calcula que yo tenga como unos 38, 39 de ficción y uno en la vida real. Yo soy hechura de don Valentín Pimstein en televisión porque yo hice muchas telenovelas con él. Ahorita va a empezar el señor Carlos Sotomayor, otro proyecto, no sé qué, que se llama Valeri Maximiliano. Dice, como acabas de regresar a la empresa, pues el protagonista va a ser Juan Ferrara, Leticia Calderón, y la contrafigura vas a ser tú. Yo dije, vamos, ¿con don Juan? ¿Con don Juan Ferrara? Bueno, encantado de la vida, ¿no? Además, uno de los grandes galanes también de México, Juan Ferrara. Total, ¿qué hago? Esa historia. Y me habla Valentín antes de terminar esta historia. Y me dice, necesito hablar contigo. ¿Puedes venir a la oficina? Le digo, sí señor, termino mi llamado y paso a su oficina. Me recibió como las 9 de la noche. Hablo con él y me dice, voy a hacer una historia así, 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 asado. Voy a lanzar una muchacha contigo que se llama Talía. Yo no conocía a Talía en ese entonces. Me dice, vamos a hacer esta telenovela y yo quiero que tú seas el galán. Talía y yo lo venía, te digo, de hacer un galán. Voy a hacer esta serie con Alba Roversi, de esta historia, María María, en Venezuela, que también es una gran actriz, Alba Roversi. Hicimos también una telenovela preciosa. Y cuando conozco a Tali, en otro nivel, sí, porque Tali era más chica que la otra protagonista que yo tenía, y era tan juguetona, era tan divertida, era tan traviesa, que hizo que hiciéramos una historia así, y se reflejó ese trabajo. Entonces, yo siempre pensé que sí íbamos a tener éxito. Entonces, cuando sale la historia al aire, y por ahí sí del capítulo 30, veo que ya la gente está súper prendida con la telenovela, yo dije, bueno, todavía las telenovelas siguen deteniendo el tráfico en las ciudades. Porque me consta que habían telenovelas como vivir un poco como... de las que yo hice, igual hubieron muchas con otros actores. Pero en mi caso, vivir un poco... La Indomable, Monte Calvario y María Mercedes eran telenovelas que en el horario de la novela, en ese entonces, que eran las nueve de la noche, el tráfico bajaba en la Ciudad de México. Dame alguito, ¿sí? Ok, a ver, a ver, a ver, ya entendí. A Peniche, que era de los protagonistas jóvenes importantes, Pimstein le dice, oye, vamos a lanzar fuerte a Thalía, y a ti te toca en suerte ser el galán de Thalía. Y que en esta novela, María Mercedes, Fernando Colunga, tenía un papelito tan chiquito como vecino de Thalía, que quería con María Mercedes, para que después pasó Eduardo Capetillo como protagonista de Marimar, y luego Fernando Colunga como el gran protagonista de Mariala del Valle. Pero a mí me retumba algo mal. ¿Cómo que no sabía quién era Thalía? O sea, señor Peniche, eso es usted lo máximo, pero ya Thalía había estado en Timbiriche. Correcto. Luz y sombra. Luz y sombra. Quinceañera. Quinceañera, por Dios. Yo lo sé. Pues mira, que era coprotagónica. La protagonista era Adela Noriega, pero Thalía tuvo un papel muy importante ahí, porque sale embarazada, era una niña de preparatoria. Era la niña bien de las dos, la niña de dinero. Entonces, su papel era como muy controversial, porque una niñita, como sale embarazada, bueno, una niñita, una chavita desde prepa, ¿cómo sale embarazada? Todavía no cumplió los 15, ya salió pastelazo. Exactamente. Entonces, sí fue muy controversial el papel de Thalía en Quinceañera. ¿Cómo no conocía a una Thalía? Y no es que la estuvieran lanzando como tal, ¿no? Fue la trilogía, ¿no? Yo creo que la estaban... Estaban perfilando como la gran estrella que es ahora, ¿no? Bravo, muy bien. Y un contrato muy jugoso que le dieron en ese entonces. En efecto, ya era un gran actor de galán, como él lo dice, de telenovelas, pero Thalía también ya era Thalía. Sí, sí, no, no, o sea, no la sacaron de... Sí, no, no, no. De una escuela de actuación por correspondencia, ¿eh? No, 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 y bueno... Pues ya lo hemos dicho anteriormente, que el acoso sexual no es exclusivo de hombres a mujeres, ¿eh? Por eso Charly López recordó cómo de joven un productor quiso promazarse. Mi Charly, cuéntanos qué pasó. Ay, qué va. No solo las mujeres sufren acoso y abuso sexual, también el sexo masculino sufre situaciones complicadas, como Charly López, quien lo reveló ante los medios de comunicación. A mí me ha tocado gente que es gay y te agarran de cierta manera que te sientes incómodo. Si yo como hombre me siento incómodo, y vean mi tamaño, mido 1,90, o sea, imagínate una mujer que quiere un cuate y le esté toqueteando, imagínate la incomodidad y la impotencia que te puede dar. Un productor quiso abusar de su poder y de esta manera se le insinuó a Alex Garibaldi. Algún productor que sí, que sí fue muy directo, y yo también fui muy directo en decirle que no, Gómez Vadillo, no sé dónde está Gómez Vadillo, de teatro, ya falleció, bueno, pues ojo, pues usted, donde esté, pero creo que no era buena persona y creo que no fui el único que quiso violentar de alguna manera. Pero te agarra chavito, ¿no? Yo supongo que alguno chavillo había caído, pero yo tendría en ese entonces 16 años. Contó a detalle lo que Gómez Vadillo le pidió, sexualmente. Me invitó a su departamento, me interesó para una película, pero pues tienes que hacer esto, esto, otro, y yo, pues es que yo no, ¿no? Y de todas maneras hice la película. Sí fue muy directo y muy, muy, me sentí agredido. Yo, textualmente, que tuvieran relaciones que... Me pidió que tener relaciones, me pidió tocarme, me pidió, entonces le dije, perdóname, pero no, y este, no, no, pero te voy a dar el papel. Le dije, no, no, además ni actor soy. Ahí me llevó otro amigo, que es actor, y al final del día, le dijo, no, está bien, no te preocupes, me fui del departamento, y después me habló, oye, que si vienes al llamado, fui al llamado y me quedé en la película. Hice un papelillo muy corto, malísima la película, por cierto. Oye, qué fuerte. A ver, Charlie, explícanos eso. A ver, explícanos eso. Gustavo, es que como tú lo dices y como él lo dice, pero si en el lado es como tú, lo está más sabroso. A ver, te acosan y dicen, no, que te voy a dar este reloj y te, no sé, y finalmente traes el reloj. Digo, por decir algo, ¿no? O sea, ¿cómo estuviste en la película, Charlie? Es una duda nada más, amigo. Él lo está explicando ahí que después, ya que él dijo que no, dijeron, bueno, pues, le damos el llamado y le dieron uno chiquito. O sea, iba a ser el papelote. El papel pequeño. Le dieron el papel chiquito. El papel pequeño. El chiquito. Le dieron el papel chiquito. O sea, luego le preguntamos cuando le damos algún evento porque, pues, sí, yo al final le damos el proyecto. Aparte, Charlie, bien sentido y ve día el programa y cuando no lo ve, lo graba. Ay, mi Charlie, qué lindo. Y yo lo veo en redes bien fácil, bien fácil. Nos van a dar las nueve de la noche cuando ya me va a estar llamando para reclamar. Pero él lo explica que después de que dijo que no, después le dieron uno chiquito que lo hizo muy bien. Sí, Charlie. Yo no había entendido. Ya te entendí. Pero para que no haya duda, ¿no? Pero Addis y Michelle son los que no entendieron. Yo vi que se conformó con el chiquito. Te voy a mandar el teléfono. Fue Addis. Te voy a mandar el teléfono de Addis y Michelle. No, mira, dice que nos invitó una carne asada. Los reportes nunca nos invitaron. Venganza. Oye, fíjense que durante el cumpleaños de nuestro querido Javier López Chabelo las sorpresas no quedaron únicamente en el pastel, la catafixia, la piñata, los globos, muebles troncosos. Ay, Dios. También se le juntaron las exnovias al amigo de todos. Imagínate cuántas pudo haber tenido en tantos años. Las que le sobreviven. Los bailarines cubanos Roberto y Mitsuko compartieron con la prensa cómo vieron a Javier López Chabelo, quien asistió al cumpleaños número 87 de María Victoria, pues se rumoró que el llamado amigo de todos los niños estaba delicado de salud. Divino, como siempre, lleno de luz, es un hombre que tiene mucho carisma. Pero en dicha fiesta se le juntaron los amores al actor, quien se acompañó de su esposa Teresita Miranda, su exmujer, la bailarina Angelita Castani y Mitsuko. Quiero hacerle una aclaración. Yo fui la primera que quería ser novio mío, pero yo le dije que estaba muy ocupada con el baile. Luego se casó con Angelita Castani, que era la vedette de nuestro show. Y luego con Teresita, o sea, él, la cubana, a fuerza. Las tres nos retratamos. Las tres nos retratamos. Yo creo que por eso no hablaba. Pero, ¿se habrá sentido incómodo el señor Roberto ante este encuentro? Ay, ninguno, por favor. El hecho de que me hayas escogido a mí es el mayor honor. Y es que incluso hubo un regalo que le dio Javier López a la bailarina como muestra de amor, mismo que ya no conserva y pudo haber terminado, según don Roberto, en una casa de empeño. Me regaló una vez una rosa de Guadalupe, una virgen, y yo se la regresé porque le dije que lo veía muy costoso y que era un compromiso. Entonces me regaló una pulsera que era de oro en esa época no era el oro tan caro en México. Y la grabó. Chabé, no puso eso, Javier y Mitsuko. Muy bonitas mujeres, unas damas, muy bonitas. Roberto, es que a Roberto es el esposo de Mitsuko. Le pusieron en un programa de barrio a Roberto Mitsuko, pero su nombre es Roberto y ahí es Mitsuko. Eso hay que explicarlo porque uno siempre se confunde. Sí, porque entonces, o sea, ya para que sea más, ya lo agarró como Roberto Mitsuko. Él es Roberto y ahí es Mitsuko. Roberto es encantado, es lo máximo. Relajado, relajado. Un día estábamos platicando y me decía, oye, qué bonita tarde ahí en Televisa, no sé qué, pasa una paloma y no le echa caca. De feca, de feca. De feca y me dice, oye, ¿qué tengo aquí? O sea, parece chiste esto. ¿Qué tengo aquí? Y le digo, oye amigo, creo que tienes... Eso pilotearon. Una gracia, una gracia. Creo que tienes caca. Ah, bueno. Y dice, afuera, no, afuera tienes caca. Te lo juro por Dios que así pasó. También afuera. Entonces, agarra una servilleta, le hace así, dice, guácala, y le digo, amigo, dicen que es de buena suerte. Pues dicen. A ver, ¿por qué no te la embarró a ti para que vas que no es de buena suerte? Roberto, te mando un beso. Te quiero, es lo máximo, Roberto. Relajado, relajado, ahí el exnovio, todo bonito. Es a todo. Yo digo que Diosito, después de tantos años, apunta los recaditos con papel carbón. Ya se debe haber borrado en la memoria. Y si no me acuerdo, no pasó. Dice Talía. Ah, dice Talía. ¿No? ¿Quién sabe? A ver qué pez. Oye, pero, va a ser muy bonita pareja Roberto. Y la señora Mitsuko. Así es. Y bueno, fíjense que regresamos con Amanditita y reveló, bueno, ella reveló si le gustará convertirse en madre en un futuro o de plano no. Andale. No. Oye, ¿cuándo los bebés? Ah, nunca, fíjate que yo nunca, nunca tuve ganas, nunca tuve ganas en mi vida. Nunca tuve ganas, la verdad, no se me antojó. Una Amanditita. Ay, se la debo, hijo, cuando me presten para mantenerla. Todo el mundo te dice cuándo hijos, pero nadie te dice cuándo te van a invitar a mantenerlo. Aguaducano. Si es cierto, todos opinan, pero nadie a poquina, güey. Además sería Amandititititititita o Tito. Mira, yo como no quiero a poquina ni tampoco pida contigo. Nos vamos con alguien. Uy, miren qué bonito, para cerrar el viernes. Híjole su wifi, ven nada más a Vivi Gaitán presumiendo cuerpazo y condición física en la playa porque se fue a dar una escapada con su marido, con Eduardo Capetillo. Vivi Gaitán. Cuando me enteré que estarían pequeños gigantes en un proyecto en una televisora y Eduardo Capetillo quisieras hacer una de mis ruedas, claro, porque ellos se llevan re bien y ahí lo están dejando ver. Mira, dándole la vuelta a la edad, a lo que sea. Vivi Gaitán mejor que siempre. Así es. Qué mujer. Vivi está muy guapo, muy guapa y Lalo está muy guapo, los ojos están preciosos y sabes que el amor que Eduardo le tiene a su mujer es de aplaudirse. Exacto. Y la familia que lograron nos guste o no nos dé envidia o no como sea, chulada. Y bien guapo. A mí me gusta, no me da envidia y los felicito. Capetillo, te mando un abrazo, te mando un beso. A tus hijos también y a tu mujer.